Solo en mi habitación, recordándola, escribo palabras de amor sobre mi cama Y quiero encontrar un porqué, yo nunca te quiero perder, porque yo sé que solo existe en ti mi calma Solo en mi habitación, recordándola, dejo que en mi corazón solo me hable Me dice que vuelva con él, que quisiera estar junto a él, pero por su forma de ser ya nada vale Piénsalo, ¿por qué vivir sin ti no puedo? Llora mi corazón Piénsalo, si ya no puedo darte un beso, voy a morir de amor Piénsalo, ¿por qué vivir sin ti no puedo? Llora mi corazón Piénsalo, si ya no puedo darte un beso, voy a morir de amor Sin ti no puedo dormir, no cojo el sueño Estoy enamorado de ti y de tus besos No puedo vivir sin tu amor, yo vengo a pedirte perdón Acoge mi gran amargura en tus sentimientos Quieres tener la razón y no comprendes Que sufre en mi corazón y que te quiere Tienes que aprender a querer Tu orgullo te hace perder Piensas que con tus amigos, todo lo tienes Piénsalo, ¿por qué vivir sin ti no puedo? Llora mi corazón Piénsalo, si ya no puedo darte un beso, voy a morir de amor Piénsalo, ¿por qué vivir sin ti no puedo? Llora mi corazón Piénsalo, si ya no puedo darte un beso, voy a morir de amor Piénsalo, ¿por qué vivir sin ti no puedo? Llora mi corazón Piénsalo, si ya no puedo darte un beso, voy a morir de amor Piénsalo, ¿por qué vivir sin ti no puedo? Llora mi corazón Piénsalo, si ya no puedo darte un beso, voy a morir de amor Piénsalo, ¿por qué vivir sin ti no puedo? Llora mi corazón